Un momentito, cuestión de segundos y vamos a comenzar. Y ahora sí, muy bien, vamos a hacerlo para regresar, ya está. Ahora sí, muy bien, buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que no, pero más importante, que se encuentren en el desierto, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Listo. Vamos a hacer una clase nueva de química, en este caso, Soluciones 3. Si vas a ver, está en la página 91, vas a ver que dice Soluciones 2 ahí, ¿no? Pero nosotros, Soluciones 2, hemos tomado el caso de solubilidad. No se olvide que es muy importante eso. ¿Está bien? Muy bien, listo. Entonces, Soluciones 3, tú vas a, o vamos a hablar de la famosa dilución, lo que nos llamamos de solución, y obviamente la mezcla de soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Quien te habla es el profesor Jalobosa, ya sabes, hoy estamos 24 de mayo de 2020, y el curso es Química y el área Ciencia y Tecnología. A ver, ¿qué es una dilución? Mire, ahora, usted debe saber que ahora nosotros estamos consumiendo mucho lo que son productos de limpieza y también alcohol. Cuando usted, por ejemplo, compra un alcohol de 96 grados de pureza, según la OMS, dicen que no sirve mucho como para matar el virus, porque es un alcohol muy volátil. ¿Qué significa volátil? ¿Alguien por ahí me puede decir qué significa volátil? ¿Se degrada muy rápido? Muy bien. Más que se degrada, se evapora. Rapidísimo. O sea, ni a tu mano llega y antes prácticamente se convierte en un gas. ¿Sí? Eso se llama volátil. Entonces, ¿qué nos recomienda la OMS? Que nosotros lo mezclemos con agua hasta bajarle el grado de pureza. ¿Y cuál es ese grado de pureza recomendable para que tengas tu alcoholcito cuando sales a la calle o tienes que echarte en las manos si es que no tienes alcohol? El alcohol es 70. 70%. Entonces, ¿por qué le agregas agua? Porque tú, al agregarle agua, le está bajando de cosa el grado de pureza. A eso se llama dilución. Es cuando, a cierta solución, le vas a agregar agua para bajar de su concentración. ¿Entendió? Lo mismo pasa con la lejía. Usted cuando va a lavar sus productos comestibles, cuando antes no la hacíamos, pero ahora sí, ahora en adelante, va a tener que usar siempre la lejía para lavar sus productos comestibles. Más que todos los embacados. Con un poquito o cierta cantidad de agua, le agrega gotas de cloro. ¿Por qué no puedo agregarle directamente el cloro? Porque hace daño. Puede, obviamente, contaminar el alimento. Por eso, con el agua, su concentración del cloro, que es el hipoclorito de sodio, que sirve como producto de limpieza, desinfectante, hace que, obviamente, su concentración baja. Y no sea tan nocivo para nosotros. ¿Entendió que es una dilución, entonces? Sí, profesor. Sí, profesor. En la vía real se ve eso, así que esto sirve. Son cuestiones que vamos a ver hoy día. Y vamos a poner la palabra dilución. Muy bien. Ya tienen la teoría ahí en tu cuadradito, que solamente voy a poner la formulita que vamos a ver hoy día. ¿De acuerdo? Porque siempre es importante saber estas cosas. ¿Ya? Muy bien. Número uno, dilución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Como te dice, Tulevito, la famosa dilución consiste en diminuir la concentración de una solución adquiriendo mayor cantidad de agua. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Tulevito, vamos a hacer esto un poquito más grandecito. ¿Ya? No me gusta mucho esto. Vamos a ponerlo por acá, disculpa. Entonces, una dilución repito es cuando tú a una solución le vas a agregar agua para bajarle su concentración. Profesor, ¿por qué siempre usan agua? Porque el agua es el sorbete universal, más barato, más usado. Ustedes deben saber. Entonces, ponemos acá la famosa dilución. Y ahora sí. Observen. Imaginemos que tenemos acá dos recipientes. ¿Sí? Es un recipiente cualquiera. Vamos a poner que es un vaso de precipitado. Un recipiente. Ya está. Y en este vaso de precipitado nosotros tenemos una solución. Vamos a poner que tenemos una solución de ácido sulfúrico. Ustedes saben que el ácido sulfúrico es un ácido muy peligroso, no comestible. Tenga mucho cuidado. Vamos a suponer que este ácido sulfúrico que está por acá, supongamos, su volumen, ahí está. Este es mi ácido sulfúrico. Tengo una concentración que vamos a poner concentración más. ¿De acuerdo? Y tiene también un determinado volumen. Vamos a poner volumen más. Ya está. Muy bien. Entonces, a este ácido, si yo quiero hacer una dilución que tengo que agregarle, dijimos que era agüita, ¿no? Para bajarle, ¿qué? Su concentración. Entonces, le vas a agregar agua. ¿Sí? Muy bien. Cierta cantidad de agua, no importa su volumen, pero le vamos a agregar su volumen de agua. ¿Está bien? Ya no sé cuánto, pero le estoy agregando ahorita. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir lo siguiente, ¿sí? Por lo tanto, acá se cumple lo siguiente, mira. Que la concentración 1, por su volumen 1, va a tener que ser igual a una nueva concentración, porque bajarle, a echarle agua, tú le vas a bajar la concentración, y todo multiplicado por un nuevo volumen 2, que vamos a poner. Listo. Esto nosotros vamos a usar hoy día. Primer dato. La concentración puede ser en molaridad o normalidad, vamos a ponerlo por acá. C es concentración. Y puede ser en M, que es moralidad, o puede ser en N, que es normalidad. ¿Está bien? ¿Qué viene a ser B? Volumen. Excelente. Y acá hay un dato importante. El volumen 1, sí, no es el volumen, si tuviera un ejemplito, es el volumen de él, ¿no? Del ácido sulfúrico. Eso es verdad. Pero el volumen 2, ¿cómo se haría? Ah, profesor, recuerda que estoy agregando agua. Al agregar de agua, entonces, este va a tener un nuevo volumen. Supongamos que le ha salgado agua, su volumen subió hasta acá, totalmente, se llenó, se hizo repleto. Entonces, el volumen nuevo que le hemos colocado el volumen 2, ¿cómo lo vas a hallar? Simplemente la siguiente manera, recuerda, el volumen 2 es el volumen 1, en este caso, que es el ácido, más el volumen del agua, el sesón. Porque le estás agregando agua, ¿eso qué quiere decir? Está aumentando su volumen. Listo. Entonces, cuando tú en tu casa cambies alcohol de 96 por 70, cuando tú trates de limpiar tus alimentos, en este caso, con hipoclorito de sodio, que es el cloro, tú me estás haciendo una dilución. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Profesor, y se pueden hacer varias mezclas, porque no tuvieron las, profesor, yo puedo mezclar alcohol de 90 con alcohol de 70 y puedo hacer que eso sume, y supongamos, 260, profesor, de concentración puede ser, y le puedo bajar. Claro, eso son mezclas, también existen las mezclas, la famosa mezcla de soluciones, vamos a verlo por acá. Número 2, mezcla de soluciones. Lo hacemos para que se pueda interesar. Repito, número 2, mezcla de soluciones. Vamos a poner acá mezclas de soluciones. Muy bien. Una vez una alumna preguntó, profesor, el alcohol medicinal, se puede sacar alcohol que se emplee en las bebidas alcohólicas claves, el mismo alcohol del tipo. Por eso se le baja el grado de alcohol, tienes que agregarle alcohol. Nada más. Muy bien. Listo. Supongamos que tengo por acá una mezclita, en tubos de ensayo. Ustedes conocen los tubos de ensayo. Acá tengo un tubo de ensayo. Un tubo de ensayo por aquí. Y tenemos otro tubo de ensayo por acá. Muy bien. Estos tubos de ensayo se van a mezclar. Es una mezcla, sume componentes. Se lo va a sumar. Imagínate que tenemos una sustancia A y una sustancia B se van a sumar. ¿De acuerdo? Cada sustancia va a tener su propia concentración. Imagínate que este es el ácido nítrico con el ácido clorhídrico. ¿Sabes qué te da eso? Te da agua regia. Se sirve para desgastar metal. Lo usan mucho en la minería. Cuando tú quieres ver la pureza del oro, se usa agua regia, por ejemplo. Muy bien. Cada uno tiene su concentración y su volumen. O sea, profesor, él tiene su concentración. Uno, vamos a ponerle volumen. Porque es el primer tubito, ¿no? Concentración, dos, volumen. Listo. Entonces, en un nuevo recipiente vamos a poner que es una probeta graduada. Vamos prendiendo un poquito de instrumentación, ¿no? ¿Qué es una probeta graduada? Bueno, ¿tú has visto? ¿Tú has visto alguna vez ese proyecto debe tener probeta graduada? Sirve para, obviamente, medidas exactas. Cuando usted quiere, que tenga un laboratorio, cuando usted en universidad, y quiera tomar una medida exacta, el profesor te va a dar una probeta graduada. ¿Ha visto ese grafiquito así? Abajo tiene como una base, ¿no? Entonces, acá va a estar la mezcla de luz. ¿Por qué tengo que tener exactas las cantidades? Porque hay sustancias. Cuando va la reacción, no tiene que ser cantidades exactas. Muy bien. Entonces, acá tengo la mezcla de aire. Una nueva sustancia. Y esa nueva sustancia me va a generar también, ¿qué? Me va a generar obviamente una tercera concentración y un nuevo volumen. Antes de seguir, ¿ese volumen 3 cómo será? ¿La suma de quién? ¿Quién me dice? Vamos, usted puede. ¿Qué A más B, profe? El volumen 3. Aquí crees claro, de A más B. O sea, el volumen de 1 más el volumen de 2. Más el volumen de 2. esa es la idea que yo quiero que veas. ¿Qué hacen los exámenes en la misión? Se confunden, ¿no? Pienes que el volumen 3 obviamente es otro dato. No, no te van a dar, ese dato tú lo sacas de la suma de los volúmenes. Y listo, acá se va a cumplir lo siguiente, ya para comenzar con problemas. Por acá. Acá se va a cumplir lo siguiente. Esa concentración 3 que lo estamos llamando nosotros, si quieres llamarlo así, ¿sí? Simplemente es la multiplicación de la, se podría decir de la concentración 1 por su volumen 1 más la concentración 2 por su volumen 2, todo sobre el volumen 3, no que es la suma de volúmenes. ¿Cómo, profesor? Por lo tanto, la concentración 3, ¿a qué va a ser igual? Observe por acá, por favor, solamente ocurre en una mezcla. ¿A qué va a ser igual? Bueno, te va a ser igual a la concentración 1 por su volumen 1 más la concentración 2 por su volumen 2, todo sobre el volumen 3, que simplemente es igual a qué? A volumen 1 más volumen 2. Matemáticamente, si este fuera el volumen 3 y pasa a multiplicar, ¿qué pasaría? Que la concentración 3 por el volumen 3 tiene que ser igual a qué? A la concentración 1 por su volumen 1 más la concentración 2 por su volumen 2. ¿Qué hemos hecho? Este 3 pasó a dividir, no tiene esa sí. ¿Por qué te lo he puesto las dos formas? Porque si tú investigas en otros libros, tú lo vas a encontrar así, como yo lo estoy pintando. ¿Ya? Porque siempre voy a investigar, google, busquen sin libros, y lo vas a encontrar así. Listo. En tu librito, ¿cómo aparece? Aparece así, ¿no? Porque lo mismo, sí es lo mismo, no se preocupen, no se asusten. Es lo mismo, no solamente lo han aplicado ahí, lo que yo les he algebrado. El volumen 3 lo han pasado a dividir, y recuerda que el volumen 3 es la suma de volumen 1 más volumen 2. Muy bien, ¿entendió esa parte entonces? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está. Muy bien, entonces vamos a comenzar con los problemitas. Usted ve que los problemas son problemas espejo, o sea, yo le cambio de datos para que tú puedas escuchar ahí. ¿De acuerdo? Una vez que usted hace los problemas espejo, rétale tú mismo a los problemas nuevos que son horas de libro. Recuerda que por el tiempo no podemos a veces tomar todos. Muy bien, dato importante, de acá adelante lo que va a venir es cinética química, teoría ácido-base, electroquímica, y todo lo que es química orgánica es lo que más viene en los exámenes de la misión. Así que hay que fijarse y que va a continuar solamente un exámenes que viene de química, no estamos hablando de San Marcos, Callao, y Arneal Lumi, por ahí también la Cayetana, también, no lo que está más química. Así que hay que aprovechar esas cositas, ¿no? Muy bien, vamos con los ejercicios de aplicación. Y no tengan miedo de costurar. Costure nada más. Siéntase capaz. Muy bien. Vamos con el ejercicio de aplicación. Listo. Vamos con tu librito a la página 91. Ya, acá está, página 91. ¿De acuerdo? Listo, vamos por acá. Página 91. Muy bien. Vamos a buscar un problemita que tenga que ver con esto. Muy bien. Vamos por acá, a ver. Ya, pero vamos a hacer un problemita que tenga que ver obviamente con la clase pasada, ¿no? Porque hay mucha disolución, pero vamos a verlo por acá. ¿De acuerdo? Acá hay uno, mira, ¿eh? Voy a hacer nivel 2 la pregunta 16. Explica lo de esto un poquito, ¿ya? Entonces, en la página 91 y 92, o sea, porque 91 es muy parecido a la clase pasada, que también lo vamos a hacer, pero para no perder idea, para no perder idea de esto que te he explicado, vamos a hacer el problema 16. Pero diría que es sencillo. Quería que va a saber problemitas también de la clase pasada para que tenga un poquito de ritmo, ¿no? Que siempre vienen tus temas. A ver, yo te lo voy a leer por acá. Ahí me dice, ¿no? Que termine el volumen de agua que se le va a dejar a 5 litros de solución. Ya me piden el volumen de agua que le voy a entregar a 5 litros de solución. ¿Sí? De ácido clorhídrico a 4 molar para diluirlo hasta 2 molar. A ver, vamos por acá. Voy a escribirlo acá rapidísimo para que no tengas una idea de qué problema es. Muy bien. Ya está. Este es el problema 16. Fíjese ahí, por favor. Página 90. Y le voy a subir a 20. Me piden que me dé el volumen de agua. Yo voy a poner así, ¿no? Hallar el volumen de agua. Ya está. Vamos a poner su formulita el agua a H2O. Ahí está. Listo. ¿Qué más me dice ahí? Bueno, ahí me dice que se debe agregar a 5 litros de solución. Yo lo voy a poner, voy a cambiar el dato, ¿no? Que se debe agregar que se debe agregar el estudio dice 5 litros y yo le voy a poner 10 litros de solución. El estudio decía 5, yo le estoy poniendo 10. Ya está. Entonces, el primer dato que le he cambiado 5 por 10. ¿Qué más, profesor? Dice, de ácido clorhídrico a 4 molar. Ah, perfecto. El ácido clorhídrico ¿qué significa 4 molar? Que tiene una concentración de 4 molaridad, ¿no? ¿De acuerdo? Que su molaridad es 4. para diluirlo hasta 2 molar. Vamos a ver acá, hasta diluirlo. Ahí dice, para lo voy a poner hasta diluirlo a 2 molar. Ya está. Y lo voy a cambiar acá los datos. Al río lo voy a dejar. Acá le voy a poner 1 molar. Al río lo dejo, igualito. Muy bien, entonces lo he cambiado yo el 5 por 10 y el 2 por 1. Listo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Pregunta, ¿puedo borrar por aquí? Copilo rapidísimo, por favor. Sí, ¿qué me hice yo? Avíseme. Ya está. Ya, profesor. Listo, excelente. Muy bien. Vamos a decir verdad. Ahí me dijeron ahí del dato. Ahí me dijeron ya 20 litros. Vamos a decir verdad. Bueno, vamos por partes. Profesor, en ese problema voy a usar mezclas de soluciones y no solamente dilución. Dilución, ¿por qué es una mezcla de soluciones? Ponte a mezclas de soluciones cuando veas que hay dos compuestos. Ácido clorhídrico y ponte, pues, y ácido nítrico. Ácido clorhídrico y ponte, este, sulfato de cobre, ¿no? Acá solamente voy a usar esto. Voy a poner mi dato, mirá. Y voy a hacer una pequeña acá aclaración. Imagínate que tengo recipiente cualquier. Le vamos a poner que tú lo vas a hacer en un vaso especificado. En este vaso especificado que tengo, dice, tengo ácido clorhídrico. ¿Cuánto es su molaridad del ácido clorhídrico? Cuatro mols. Ahí me dice, ácido clorhídrico a cuatro mols, a cuatro de molaridad más que todo. Listo. ¿Qué más me dice? Dice, volumen de agua que se debe agregar a diez litros de solución. O sea, yo acá tengo un volumen de cuánto? De diez litros, ¿no? O sea, el volumen acá es diez litros. Ya, está ahí perfecto. Yo quiero saber cuánto de agua le voy a agregar. No sé, esto lo voy a agregar de agua. Hay que agregar de agua de acá. O sea, le hace agregar agua. Pero yo quiero saber cuánto de agua le ha agregado. O sea, quiero saber su volumen. Eso es lo que no sé. Ah, profesor, perfecto. Si quieres pon X, porque es lo que vamos allá. Listo. Pero, ¿qué va a pasar? Dice que agregarle agua, esto tiene una nueva concentración. ¿Cuánto es su nueva concentración? Uno molar. Entonces, cuando pasa esta mezcla, adquiere una nueva concentración. La concentración es uno molar. ¿Por qué voy a poner esto acá entre una nubecita? Porque es importante. Esta es mi nueva concentración. Entonces, ¿qué ha pasado? Le ha agregado agua y de cuatro le ha bajado a uno, como dice la teoría. Dilución es cuando tú le agregas agua para que baje la concentración. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Fácilísimo, fácilísimo. Usted me ha aplicado lo que hemos dicho hace un momento. ¿Qué hemos dicho? Que la concentración uno por el volumen uno tiene que ser igual a la concentración dos por su volumen dos. Recuerda que la concentración puede ser molar o normal, molaridad o normalidad. Concentración uno, profesor, cuatro, molar, de molaridad, Excelente. Volumen uno, diez litritos. Concentración dos, si lo tengo, profesor, ahí me dice, vale uno molar, Excelente. Porque recuerda que al mezclarlo, yo tengo esta nueva concentración acá y se está diluido a un metro. Se mezcló a una a una molaridad. Listo. pregunta, ¿Este volumen dos cómo se hace? ¿Quién me puede decir? 10 más aquí. Perfecto. Volumen de él más el volumen de la Excelente. 10 más X. Que voy a poner otro coloncito porque mi chame es allá. X. Ya está. Muy bien. Listo. Profesor, yo también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Hallar el volumen dos y luego el volumen dos simplemente le puedo arrestar 10 también, como tú quieras. Otra alternativa. Profe, que haya el volumen dos y el resultado que le salga ese nuevo volumen, pero el agua va a ser la resta tan bien como tú quieras. Vamos a hacerlo así porque ya lo planteamos así. ¿Se va la moralidad? Profe, ¿se va 10 con 10? No. Cuidado. Es una suma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces se multiplica. ¿Cuánto es 4 por 10? 40 litros. 40 litros. La respuesta te va a salir en litros, obviamente, ¿no? 40 litros tiene que ser igual a 10 más X. ¿Está bien? ¿Qué es igual a 30? ¿Qué es igual a 30 litros? El 10. Se supone que esté en litros. Claro, porque esto también es 10 litros de volumen. Entonces, ¿cuánto sale la respuesta? 30 litros. 30 litros. Entonces, he tenido que agregarle 30 litros de agua. Profesor, no hay clave. Claro que no va a haber clave. Yo le he cambiado a los ratos. Y tú yo dice 5 y acá dice 2. Vas a hacer lo mismo. Profesor, si yo hallaba el volumen 2, al final tenía que restarlo con 10 también para el volumen de agua. También es valido. Si usted lo quiere hacer así. Muy bien. ¿Entendió? ¿Se entendió? Disculpe, ¿podría explicar la última parte nuevamente? ¿Esta partecita acá? Sí, esa parte, esa parte. Muy bien. Vamos con la parte matemática, ¿no? A ver, si me ha entendido hasta acá yo soy feliz porque eso es química. Esto ya es álcera, ¿no? Y no se olvide, por favor, consejo de un profesor que no dicta matemática, sino química. Química es teoría. Álcera se ve en todos. O sea, que álcera es la base por una buena matemática. Este es álcera. ¿De acuerdo? En física también se usa álcera. Sencillo porque química y física no llevan su matemática a computar. Repito, es más teórico química. A ver. Profesor, lo primero que has hecho es sacarle L. Claro, que se cuide la polaridad, porque es una multiplicación. No se te ocurra sacarle 10 con 10. ¿Por qué no se puede ir de 10 y 10? ¿Quién me dice? Matemáticamente, ¿por qué no puedo sacarle 10 y 10 acá? Porque está el 10 sumando con el X. Claro, porque esto es una suma. Profesor, ¿cómo has hecho acá así? Porque esto es una multiplicación de estos números. L con L se puede ir, pero tú no puedes sacarle donde acá hay una suma. Entonces, me queda así, no se va L con L, 4 por 10, 40 litros. Se supone que no también esté en litros, porque está sumando 10 litros, más litros del agua que empieza a llegar. Me queda así, Porque 1 por 10 más X, 10 más X. Después, el 10 lo pase a restar. 40 menos 10, ¿cuánto es? 30. ¿30 litros de qué? De agua. O sea, a estos 10 litros, para que tú lo bajes a uno morar, yo tengo que agregar de 30 litros de agua. ¿Entendió? ¿Se entendió hasta ahí, amigo? ¿Todo bien? Ahora sí, profe, ahora sí. Otra forma es que también, mira, lo voy a hacer acá rapidísimo, capaz lo de mejor así, rápido nomás, cuando uno va a dar el tiempo. Vamos sobre la cara. A ver, acá bajito, mira. Otra forma. Capaz, profe, el X me ha mareado. No se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacerlo rápido, ¿ah? Porque el tiempo no va a ganar. Otra forma. Vas a aplicar lo mismo, la concentración 1 que vale 4 morar, el volumen 1 que vale 10 litros, la concentración 2 que vale 1 morar, pero más allá del volumen 2. Déjalo así. Tú me vas allá del volumen 2. ¿Está bien? Allá del volumen 2. A ver, profe, ahora sí, se va a volar con volar. Excelente. ¿Cuánto es 4 por 10? 40. 40. Entonces, el volumen 2 es 40 litros. Pues no te emociones porque no me peguen el volumen 2 ni también el volumen del agua. Ah, profesor, pero yo sé que para hallar el volumen de agua yo tengo que restarle el volumen 2 menos la cantidad. ¿Por qué yo sé esto? Profesor, tú me has dicho que el volumen 2 simplemente va a ser la suma del volumen 1 más el volumen del agua. ¿Sí o no? Si él vale 40 y el otro vale 10, ¿cuánto es el volumen del agua? 30. ¿Entendió la otra forma? Sí, profesor. Y te olvidas de hacer algo. Ya creo que con resta la mayoría estamos ya identificados a esta altura. ¿Entendió? Sí, profesor. Ya está. Cualquiera de dos maneras, lo que me dijo la señorita está... Profe, dime, dime. ¿Por qué se ha cambiado a HCC1? ¿Acá? No, arriba, arriba, arriba. En la primera, en la primera. Abajo, arriba de 4F. ¿Arriba de 4F? ¿Acá? ¿Cuál? No, de izquierda, de izquierda. ¿Este? Arriba. No, profe, arriba, arriba. ¿Este es C1? No, de C1 arriba. ¿Acá? Sí, ahí. Ahí es 4F. HC1. Ahí es HCl. Clor. Ácido clorídico. Me voy a ponerlo más grande. Este es el ácido clorídico. HCl. Es así. ¿Vas a ver si lo veo mejor? ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí, profesor, está bien. Oye, ahí vienen tus preguntas. Todas las preguntas, todas las preguntas. Rojo, ¿y por qué se cambia de H2 a ácido clorídico? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿de ácido clorídico cómo lo cambia arriba? No, o sea, te ponen H2O y lo cambias a ácido clorídico. Ah, ya, no, no es que lo cambies. Se supone que esta es una solución de ácido clorídico. Yo le voy a agregar agua para que este baje su concentración de 4 a 1. Sigue siendo ácido clorídico. Si tú le estás agregando agua, obviamente se va a mezclar. Ya no va a ser ácido clorídico puro, sino con agua. Pero lo que lo haces es para bajarle la concentración, que sale 1. Nada más. Al final me piden el volumen del agua, por eso hay 30 litros de agua. De agua. Yo tengo que agregarle 30 litros a él para bajar su concentración agua. ¿Entendió esa partecita? Sí, profesor, gracias. Listo, listo. No se preocupe, no se preocupe. Muy bien. Vamos un ratito a apagar la luz acá, yo sé que se va a ver. Y ahora sí se ve, ¿no? Para que no obríe la ropa. Ya está, ahora sí. Muy bien. Listo, vamos a hacer otro problemita. Mira, a ver. Antes que no gane el tiempo, todavía tenemos tiempo acá. Vamos con el problemita número 2. Vamos con la 2. Ya mire por acá la 2, por favor. La 2 me dice lo siguiente, ¿no? Voy a hacer la 17 también, ¿no? Para que va a ser el problema de la 17. ¿Qué me dice? Me dice, lo determina el volumen de agua que se debe agregar a 8 litros de solución de hidróxido de sodio tremolar para dividirlo hasta 2 molar. A ver. Vamos por acá. Muy bien. Problema 17. Determina el volumen de agua. El volumen de agua. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Determine el volumen de agua. Dice por acá. Que se debe agregar a 8 litros de solución. Que se debe agregar. A 8. Vamos a poner 16 litros de solución. Ya está. A ver. De solución me hice de hidróxido de sodio al 3 molar. Yo le voy a poner a 6 molar. ¿Sí? Hasta diluirla. Repito. Hasta diluirla. Estudio dice acá. A 2 molar. Yo le voy a poner 4 molar. Lo voy a disminuir. Muy bien. Lo mismo. Pero ahora sí lo voy a hacer más rapidísimo. Observa. Se supone que este es el volumen de la solución. Yo nuevamente le voy a agregar agua. Entonces, ¿qué tendría? Mira por acá. Voy a hacer así. Concentración 1 por volumen 1. Tiene que ser igual a concentración 2 por volumen 2. Vamos de frente. Listo. Estoy entendido con el gráfico. Por eso lo voy a hacer de frente. Concentración 1, ¿cuánto vale? 6 molar. Volumen 1, ¿cuánto vale? 16 litros. ¿Cuánto será la concentración 2? Ah, quiero dividirla acá. 4 molar. Listo. Voy a ir al volumen 2. ¿Te parece si lo hacemos así? Como acá. Perfecto, profesor. ¿Quién se puede ir ahí? Molar o molar. Cuarta 1. Ahora sí le puedo sacar 4 a 4. ¿Cuánto es 6 por 4? Perdón. 24. 24. Entonces, el volumen 2 es 24. No me piden el volumen 2. Me piden el volumen de agua. ¿Y cómo puede ir el volumen de agua? ¿Quién le dice? 4 menos... Se resta volumen 2 menos volumen 1. Perfecto. 24 menos ¿cuánto? Menos 16. Se debe agregar 8 litros de agua. Perfecto, señorita. Hay que agregarle 8 litros de agua. ¿Entendió ahora sí? De manera más rápida. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Me da gusto que haya entendido. Creo que nos está ganando el tiempo. Entonces, ya nos queda, ¿no? Dos minutos más. Vamos a hacerlo por aquí. Nada más a ver. Esta semana no te voy a dejar tarea, ¿ya? Quiero que descanses. Tampoco va a haber práctica. La próxima semana seguimos con esto. Problemas. Y de ahí sí te voy a tomar una práctica. Esta semana vas a descansar. ¿Ya? Bueno. Voy a hacer un problemita más. Vamos con el problemita 3. Mira, el problemita 3 sí tiene que ver con la clase pasada. Vamos con, a ver, a pensar en la clase pasada. Mira el problemita número 1 que dice acá, ¿no? Problemita 1. Me dice lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Me dice, ¿cuántas moles de sulfato de magnesio? A ver, pero te vamos a poner lo largo. Me piden ahí el número de moles. Ya, el sulfato de magnesio. Le voy a poner X. Ya está. ¿Qué más te dice? Hay en 40 mililitros de solución. Hay a su volumen en 40 mililitros. Lo voy a dejar así. Esto sí lo voy a hacer porque repito, lo voy a dejar tarea. Ya está. Pero dice que la solución está en 20 molar. Ya está. O sea, tiene 20 molar. Listo. ¿Qué me vas a explicar tú? Recuerda que nosotros dijimos que la molaridad era igual a quién? A las moles del soluto sobre el volumen de la solución. Pero ese volumen de la solución, ¿cómo debía estar? Tenía que estar en litros. Sí o sí. Tenía que estar en litros. Sí o sí. Sí o sí. Tenía que estar en litros. O sea, profesor, si no está en litros, hay que cambiarlo. ¿Está en litros o no está en litros? No, no está. Está en mililitros. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Se va a hacer lo siguiente. Una conversión. Yo sé lo siguiente. Mira, un litro vale mil mililitros. Entonces, pongo mil mililitros abajo y pongo un litro arriba. Se va a mililitros en este lado. ¿Qué me queda? 40 por uno, 40 entre litros. Lo voy a sacar un cerito. Mira, después vamos a ir. Entonces, me queda 40 sobre 100 litros. Eso me está quedando. 40 sobre 100 litros. Ya está. Excelente. Ahora sí reemplazamos, final. La molaridad vale 20. Número de moles de soluto. Lo que voy a ir a tener un punto X. Profesor, ¿no es 4 sobre 100? Profesor, quedaría 4 sobre 100. 4 sobre 100. 4 sobre 100. Bien, gracias. Gracias. Un parangos ahí. 2 sobre 4 sobre 100. Excelente, excelente. Están atentos ahí. Listo, profesor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Tengo que hacer extremos y medios? No, a todo él, pásalo a multiplicar. ¿Qué te queda? 20 por 4 sobre cuánto? Quedaría 4 quintos, profe. Va a ser igual a X. ¿Está bien? Claro. Sí, como un número. Ahora sí le saco 20 a 5. ¿Cuatro quintos, profe? 20 a 5. Dime, dime. ¿Cuatro quintos quedaría? Claro, 4 quintos. Excelente. Es igual a 0,8. 0,8. 0,8. Excelente. 4 quintos. Entonces, las moles del soluto, simplemente 0,8. Ya está. Muy bien. ¿Entendió esa partecita? Sí, profesor. Sería la letra A alternativa. Eso sí, ya no le cambiamos el lato. Muy bien. Esta semana, entonces, no te voy a tomar tarea. No te voy a dejar tarea. Quiero que usted descanse. ¿Sí? Ok, profe. No te voy a dejar de cuidar también de mental, de choo y estas cositas, ¿no? Que sé que capaz está, no, visto, un poquito atrofiado. Lo que mi intención es que usted no se estrese, ¿no? Estrese es el mal de todas las enfermedades. Tranquilo, no se estrese. Muy bien. Entonces, la próxima semana ya no va a ser la teoría de los problemas. Y ahí sí te voy a tomar una práctica de esto. Qué sencillo, mira. Muy difícil. ¿Ya? Muy difícil. Muy bien. Cuídese mucho, por favor. Faltan los tareas que te voy a enviar, ya. Listo. Cuídese. No, ya no va a hablar de esto. Una vez nomás se envía solicitud. La próxima vez está directo. No se preocupa. Esto es también lo bueno de este método. Aparte, para tener más seguridad, ya estar apagando el micrófono. Usted puede participar, preguntar, estallarse. Como debe ser una clase. Yo también me divierto así cuando usted pregunta. Cuídese mucho. Nos vemos. Un abrazo. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. 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 Chao.